Estoy grabando en inglés y en español con el objetivo de aprender, o sea, tener más facilidad a la hora de hablar en español Tengo muchas cosas por mejorar, pero les quiero animar, los que están en el grupo de WhatsApp, para que se animen y hagan su video Seleccionen un tema, estudienlo, investiguenlo, prepárenlo y graben un video Si quieren acceder al grupo les dejo el enlace para que, pues, si quieres participar de esa manera Vamos a hacerlo y vamos a mejorar, listo Bueno, mi nombre es Rubén Voy a mirar si eso se hará, no sé Sí, perfecto Bueno, generalmente en inglés digo que he usado ese canal para practicar inglés Que llevo tres años aquí con ese canal, el cual me ha ayudado a expresar lo que sé en inglés, vocabulario, palabra, cosas así Con el fin de mejorar mi inglés También suelo ver mis videos para mirar que tal me va cuando practico un tema Acabo de hacer un video en inglés, si lo quieren ver, está por ese lado Vamos a hablar acerca de el hablar en público Que de hecho es una habilidad que se practica Es una habilidad con la cual no cenarse Si tú tienes una fortaleza hablando en público O hablándole a un grupo de personas Eso quiere decir que tú de alguna manera la has practicado Si eres súper tímido, si no, si te da miedo a hablar completamente Es porque no has practicado esa habilidad La idea es presentarles una pequeña review acerca de qué es hablar en público Qué es el miedo a hablar en público Cuáles son las habilidades que se necesitan para empezar y aprender a hablar en público Primero es necesario que sepamos que nosotros como seres humanos tenemos un marco de referencia Esto no lo hablé en el video de inglés Pero bueno, digamos si me paro en este lugar a hablar acerca de un tema Si ustedes ya saben acerca de hablar en público Entonces ustedes tienen lo que se llama un marco de referencia A través de ese marco de referencia Ustedes van a escuchar lo que digo Van a analizarlo Van a aceptar lo que quieren aprender Y van a dejar lo que ya saben O también pueden hacer comparaciones Y mirar qué conclusiones buenas puede salir de eso ¿Sí? Entonces aparte de eso Tenemos que para hablar Para comunicar Nuestras ideas O ya sea un mensaje informativo Tenemos que el 44% De nuestra conversación Es a través de lo que hablamos ¿Sí? Y el 55% Es de acuerdo a nuestra comunicación no verbal Es por eso que muchas veces Podemos preparar un mensaje De la mejor manera Podemos comunicar Digamos Escogiendo las palabras adecuadas Pero Si por alguna razón Nuestra Comunicación no verbal No es No va de la mano Con lo que hablamos Eso puede entregar un mensaje Completamente diferente Y espero no estar haciendo eso ahorita ¿Sí? Bueno, es algo que hay que realmente mejorar De hecho Esto está conectado Con el hecho De que si hablas De algo que te gusta Tu Tu comunicación no verbal Va a estar Completamente Enigada Con lo que dices De otra manera Si de lo que vas a hablar Es algo con lo que no te sientes Tan identificado Tu comunicación verbal Va a jugar un papel En contra tuyo Por otra parte Sabes que dentro de ese 44% De lo que nosotros Comunicamos verbalmente Es lo que Tu recibe Con tu mente De reaccionar Y Por otra parte Tu subconsciente Está siendo alimentado Por mí Por mis expresiones faciales Por mi Comunicación no verbal ¿Ok? De eso depende Pues que el mensaje Sea súper súper cautivante O que no sea cautivante A ver Otro Punto importante Es que De ese 44% Que tenemos Para comunicar Verbalmente Está que El 33% De lo que decimos Depende De nuestro Tono de voz Depende De como manejemos Nuestros El pitch Que sería Si hablas muy rápido Si hablas muy alto Si manejas Esos altibajos De una conversación Generalmente Se busca Que El El pitch Que es como Si hablas un tono Alto O si hablas en un tono Bajo Por ejemplo Podría estar hablando De esta manera Pero escogido De hecho un tono Alto El cual puede Que el mensaje Sea como Muy Monótono Y que tiende Y que tiende a ahorrir Entonces Es ahí donde Podemos manejar Con esas Esas Pues Formas De Entonar tu voz Podemos estar hablando De algo Bastante serio Que necesite Que tú realmente Escuches el mensaje Pero Podemos también Hablar Más Suave Y más Pausado Y también Hacer Énfasis En las palabras Que queremos Comunicar De una manera Sutil Y que lleguen Perfectamente A tu mente Es algo que se aprende Yo de hecho Estoy como Comenzando a Revisar ese aspecto Porque creo que es importante Entonces Tenemos eso Por ese lado Se puede jugar También Jugar No Se puede aprender También De La velocidad Del volumen Tono de voz Digamos El volumen Es si hablas duro O hablas despacio El La velocidad Obviamente Rápida Lenta Esa es la otra Que es Si hablas Grueso Si hablas finito O Y la última Que es la Forma en que Pronuncias La forma en que Emites el mensaje Otra Manera Que podemos utilizar Para aprender Para Trabajar Esta parte De la De la comunicación Es la preparación De hecho Hice algunas Cuantas prácticas En el video de inglés Porque es el que Más me genera Complicaciones No se que tal lo hice Espero que Lo haya hecho bien Pero Una Charla Necesariamente Debe ser preparada En eso depende En un alto Porcentaje Que nuestra Confianza Que nuestra Seguridad A la hora de hablar Este digamos Más elevada Si no se practica No se estudia No se repasa Tendremos Estar mucho más desconfiados Y a que nuestras ideas Nos fluyan También en ese momento Entonces Esto puede ayudar Bastante A la preparación Y Tener presente Que hay unas técnicas A la hora de A la hora de Comunicar un mensaje Una de esas Es la respiración Y es algo Súper importante Que generalmente A la hora de Estar enfrente De alguien Pues lo que queremos Es acelerar De lo que estamos Hablando Para salir De eso Rápido Y nos olvidamos De respirar De hecho Es una técnica Que se puede Ir mejorando Con la práctica Digamos Pues también Obviamente Debemos manejar El espacio Movernos No estar estáticos Otro punto importante Es manejar Nuestras manos Pues Lo que leí Lo que mire Por ahí En algunos videos Es que Los movimientos Tienen que hacerse Bueno No me están viendo Pero es de La parte de tu cintura Hacia Esa parte del abdomen Para manejar Lo que es La zona De la verdad O sea Manejar Tener tus movimientos Simétricos En lo más posible Hablar De esa manera Si comunicas De aquí De aquí Hacia arriba Estás trabajando En la parte De lo que es La motivación Y digamos Para animar Eso es Digamos Lo que hablas Tu realmente De tu corazón Lo comunicas De esa manera Bueno En fin Son cosas Que uno Poco a poco Va aprendiendo Y pues Ayuda realmente Bastante Si quieres algo Pues Puede parecer Muy intelectual Pero De hecho No tiene nada Intelectual Es algo que Debemos nosotros Ir aprendiendo Porque realmente Lo vamos a utilizar ¿Ok? Entonces Muchas gracias Por ver el video Vemos en el próximo video Gracias por ver Y Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!